Y aquí te digo, va Continuamos acompañándote, ya está la licenciada Giselle Maizenti con nosotros, como te decía y vamos a estar hablando acerca de cómo podemos reemplazar, ¿no? de una manera saludable las harinas refinadas algo que obviamente tenemos incorporado desde siempre en nuestra alimentación, ¿no? ¿Cómo estás Giselle? ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por acompañarnos y bueno, ya veo que tenemos acá algunos platos que se ven súper lindos y muy saludables además, ¿no? Sí, la idea fue, como hablamos el otro día de desayunos y meriendas traerte una opción dulce y una opción saludable con harinas que no son refinadas en este caso particularmente trabajamos con la avena hicimos una opción dulce que es la que les había mencionado la vez pasada que es la tortillita de canela con manzana y les armé como un tipo crepe o un... bueno, lo puedes usar como una rapidita, ¿sí? a la mañana lo puedes hacer tostado de diferentes maneras en esta oportunidad le puse un poquito de pollo picado le puse tomatitos y lechuga ¿Cómo se hace? Es súper fácil Ajá Súper, súper fácil Agarra yo, compro la avena si pueden comprar la tradicional, mejor la verdad que la gran mayoría de las personas compran la avena instantánea tiene un sabor mucho más agradable, ¿no? pero los que se animen y puedan comprar la tradicional lo ideal es dejarla reposar en agua durante 12 horas para poder hidratar y poder fermentar, digamos, esta avena y después la vamos a utilizar solamente tiene 3 cucharadas de avena la pongo en un bol a eso le pongo, si la deje hidratar ya va a estar bastante como formada se forma como una masa, como un gel ¿Cuánto de agua hay que echarle a esas 3 cucharadas de avena? Es muy a ojo porque la avena, si vos usas la avena instantánea, por ejemplo vos le vas a ir echando agua y eso se va haciendo como una masa de panqueque o sea, como una masa se hace así como, ¿cómo explicarte? como si fuera un engrudo una cosa así se va formando de esa manera la masa y esa es la base si vos querés hacer la salada como en este caso que hicimos en esta tortillita yo tengo las manos limpias, ¿sí? tenemos así la tortillita le puse, es bien flexible, bien elástica le puse a esta, por ejemplo no le puse nada más que agua y sal a la masa y unas semillitas como para darle claro, como un crujiente una decoración, claro y adentro le podés poner lo que quieras palta, huevos revueltos le podés poner, en este caso le puse unos pollitos picados con tomate y lechuga y se hace súper rápido en 5 minutos yo me levanté esta mañana, lo hice y ahí está buenísimo, bueno, me encantó y como ven, además es algo que, digamos te da energía te tiene proteínas tiene proteínas tiene verduras la avena tiene hidratos de carbono de buena calidad también tiene aparte proteínas vitaminas, minerales si le agregamos una palta ya es súper completo el plato y tiene las proteínas del pollo y bueno, verduras que por ahí la gente me dice ¿cómo vamos a desayunar verduras? es un poco abrir la cabeza y salir de la tostada con mermelada de la tostada con queso untable empezar a buscar opciones que son mucho más naturales y saludables que no pasa nada así como un tomate a la mañana por supuesto al contrario el tomate además es una fruta sí, realmente sí lo usamos como verdura pero sí es una fruta bueno, me encantó este y por ejemplo para un deportista esto, sobre todo aquellos que están con el tema la proteína, la proteína la proteína les viene bárbaro les viene relleno pero además no solo para el deportista la proteína es uno de los nutrientes que está bastante en déficit en la población en general por cuando yo hago las anamnesis y estudio el consumo de la población siempre es la proteína la que está en un bajo aporte ¿tiene que ver con los costos? probablemente sí probablemente sí y también es una cuestión de cultura o sea porque también vos decís un huevo a la mañana es mucho más barato que comprar quizás un queso untable que están carísimos o que comprar este pero el huevo tiene el mito de que nos aumenta el colesterol ese mito creado de hace 200 años atrás donde vos decís pues no puedo comer un huevo no puedo comer las yemas y como tiene que ser solo la clara entonces es como que ahí también me parece que se va tergiversando un poco de que es accesible y de que en realidad nunca nos va a hacer mal exactamente mira hay mucha como te decía la vez pasada mucha tendencia nueva en lo que es nutrición y sobre todo de los huevos es uno de los alimentos que hemos incluido mucho en la alimentación actual y que han sacado en la alimentación anterior digamos de manera errónea porque lamentablemente es erróneo el huevo no tiene absolutamente nada que ver con el colesterol es un excelente alimento es uno de los super alimentos que le llaman ahora que tienen muchísimas propiedades vitaminas minerales aporte de hierro que es un nutriente que tiene una carencia importante y si no comiéramos carne por ejemplo viste que están los ovulactos vegetarianos ¿cuántos huevos podría comer un ovulacto vegetariano por día sin que no se tenga ningún tipo de complicación sin que le haga mal al hígado obviamente siempre respetando cocciones que sean saludables si lo haces tal cual como huevo frito seguro que te va a caer mal tal cual generalmente si lo van a hacer así tipo huevo frito yo lo recomiendo a la plancha ya sea con un poquito si es que se puede en los que puedan aceite de coco o lo podemos hacer con gui que es una especie de manteca clarificada que también se compra o se hace y si no con el aceite que tengas suelo no recomendar mezclas de aceites porque vienen con licitina de soja la mayoría entonces por ahí les recomiendo aceites de girasol puro el más barato pero el de girasol puro pero que sea puro si no las mezclas ustedes traten de usar por ejemplo de girasol que es uno de los más económicos que sea así purito y a la plancha mira lo que es la recomendación del huevo por lo menos te recomiendan un huevo por día para toda la población ya los ovulactos vegetarianos entran en juego otras cuestiones como el aporte de proteínas de hierro de calcio que son por ahí nutrientes en los que vamos a tener que tener más cuidado entonces se hace todo como un cálculo y ver como cubrir digamos el aporte diario bueno lo podríamos tocar en otro momento si te parece bien Giselle porque como es un tema como muy amplio también yo te lo consultaba porque justo bueno pero entre uno y dos huevos por día la mayoría puede consumir tranquilamente también depende del aporte que yo tenga de todos los alimentos diarios claro de como vaya distribuyendo la alimentación a lo largo de ese día buenísimo y la opción te explico la opción dulce es lo mismo está muy linda también es riquísima ponemos también dos o tres cucharadas de avena en un bol y le ponemos un poquito de agua la única diferencia que tiene esto es que yo si le puse un poquitito de polvo de hornear para que sea más tipo bizcochuelo le puse un poquito de esencia de vainilla le puse un poquito de stevia y canela entonces corto las manzanas las pongo en una sartén con un poquito de aceite de coco aceite de girasol el que tengan y le pongo las manzanas pongo la preparación en esto lo hago en la sartén yo ni siquiera prendo el horno buenísimo mejor le pongo la preparación por encima la tapo la pongo en fuego mínimo y cuando ya está solidificada digamos la doy vuelta y le pongo arriba canela miel nueces bueno se la ve muy linda y esto con que se puede acompañar por ejemplo con esta con un cafecito café té mate porque en realidad el aporte de nutrientes los estás haciendo en esta comida entonces lo que vas a acompañar es con una infusión perfecto un café con leche si es que te gusta o un café solo mate cebado mate té lo que quieras el mito del jugo esto de decir bueno a ver si tomamos un jugo estamos consumiendo más calorías justo el otro día hablamos de esto ¿no? y quizás no es tanto el aporte de fibra que nos daría comer la fruta directamente estamos perdiendo algunas otras cosas ¿eso es real? es real yo no recomiendo los jugos para los pacientes porque en un jugo vos pensás por lógica yo para hacer un jugo de un vaso de naranja necesito por lo menos tres naranjas y me estoy tomando solamente el agua y el azúcar de la fruta no estoy consumiendo ni la pulpa ni el oyejo que es lo que contiene la fibra y lo que hace la fibra para que entiendan por qué no es que enlentece la absorción de ese azúcar entonces no eleva tan de golpe la insulina ni la glucemia en sangre entonces nos conviene la fruta entera buenísimo bueno entonces queda totalmente comprobado corroborado eso que siempre escuchamos y que nunca teníamos la certeza científica de que era así ¿no? bueno y acá tenés hamburguesitas que esto es algo que vos ya habías mencionado que estás dando a través de distintos cursos para que la gente las pueda hacer en su casa para que efectivamente sean saludables para que sepan qué contienen porque uno por ahí va a comprar y es como un masacote que uno no sabe qué es lo que tenía ¿no? bueno mira yo acá te traje dos opciones estas son las que vamos a hacer en el taller de marzo esta es de quinoa que le puse nueces también tiene un poquito de espinaca bueno cebolla pimiento y demás y esta es de arroz y maní que tiene hongos secos y tomates secos ahí están bárbaras las dos hay más opciones vamos a hacer varias en el taller yo lo que quiero que la gente vea es que se puede hacer mucha cantidad con muy poca plata porque no son caras estas son dos cereales justamente pero se pueden hacer que estoy haciendo digamos en el taller de garbanzos de porotos aduki de bueno esta de quinoa de arroz yamaní de lentejas se pueden hacer combinaciones de cereales con legumbres con verduras podemos incluir por ejemplo el otro día hice una de garbanzo con coliflor y arriba en el medio perdón le puse como queso de cabra para que quede adentro de la hamburguesa que rico entonces hay opciones mucho más económicas y que la verdad que para una cena por ejemplo quedan genial y no gastas tanta plata porque son sumamente económicos yo ayer veía los precios de las legumbres en general rondan entre los 40 y los 70 pesos el kilo o sea con un kilo de legumbres te haces hamburguesa hasta fin de año está bueno está buenísimo y las puedes frisar a estas las puedes conservar la idea del taller es mostrar que se pueden hacer en grandes cantidades las dejo frisadas entonces yo llego a la noche cansada me hago una hamburguesa en 20 minutos que la pongo al horno y todo y se terminó el problema que bueno bueno me encantó como hacen para contactarte quienes quieran tomar efectivamente los talleres o quienes quieran consultarte esta u otras cosas mira yo estoy en las redes sociales en arroba giselle.maiz que es mi instagram después tengo una página en facebook que se llama leek giselle.maizenti y después bueno el celular que es 387-535-7548 bueno muchísimas gracias giselle gracias por acompañarnos por favor a vos a vos Mabel que estés muy bien que tengas una linda tarde nosotros nos vamos a la pausa quedate ahí y ya volvemos muchas gracias y si me viene